Regresamos a Estudios y vamos a arrancar esta semana con uno de los temas que contribuye a mejorar nuestra calidad de vida. Tiene que ver con todas esas consideraciones a tener en cuenta para llegar al verano. No lindos, la belleza es apenas una consecuencia, dicen los entendidos, para llegar saludables. Para esto tenemos aquí en Estudios la presencia de la licenciada Mari Cruz Cabrera, nutricionista de Un Buen Día. ¡Buen día! Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Te haces extrañar, ¿eh? ¿Viste? Sí, te haces extrañar. Es una cosa que cuando viene la licenciada, por favor. Sí, estuve bastante enferma, bastante encriptada con esos cambios de clima, pero bueno, ya estoy mejor. Claro, estás con la vocecita un poco tomada. Sí, un poco tomada. Bueno, ¿qué hacemos para llegar saludables al verano? Al verano, sí. Bueno, primero que nada llegar con un cuerpo sano, llegar al verano, que es muy importante, y bueno, disfrutarlo, ¿sí? Por ahí en esta época aparecen las dietas milagros y que prometen muchas cosas, prometen bajar muchos kilos en poco tiempo, ¿sí? Estas dietas son las que no generan hábitos y generan estados de ánimos malos, digamos, y depresivos, estrés. Claro, mucha frustración porque en definitiva no funcionan, ¿no? Que es el problema. Así es, totalmente. Tenemos algunas plaquitas. Tenemos algunas plaquitas. A ver, vamos a compartir alguna información que tenemos allí en pantalla. ¿Qué vemos acá, Lysen? Y bueno, como la primera dice, bueno, primero que no hay prisas allá. Lo que no hice, no lo voy a hacer en estos pocos meses, pero no bajar los brazos porque hay tiempo. Puedo hacer una alimentación sana, ¿sí? Bajar de peso, ¿sí? No una exageración, pero sí bajar con asesoramiento nutricional, ¿sí? Adecuado y llegar sano al verano, ¿sí? Y es más, si me sigo cuidando en el verano, dándome los gustos, por supuesto, podré seguir bajando y no tener ese efecto rebote. Si no, ¿qué pasa? Cuando dice evitar dietas milagros, capaz que bajo mucho peso en poco tiempo, lo recupero durante el verano por este efecto rebote. Estas dietas milagros, por lo general, se baja más agua y masa muscular que grasa, ¿sí? Ah, mirá, qué consideración esa. Así es, se baja muy poca grasa y después cuando recupero el efecto rebote, recupero todo en grasa, ¿sí? Ah, mirá, o sea que es peligroso. Es muy peligroso, o sea que siempre que quiero bajar de peso, evito esta dieta de revista, de internet, ¿sí? Voy a un profesional. Bueno, no pasar hambre. Vamos a analizar brevemente cada una de estas consideraciones. No hay prisa, es decir, hay que comer tranquilo, tomarse el tiempo. Claro, sí, despacio y no hay prisa en el sentido de que tampoco querer bajar todo lo que ya no bajé durante el año. Porque esta época que empezó la primavera, empiezan los calores, ¿sí? Me empieza a apretar la ropa de verano y ahí es cuando quiero bajar todo lo que no hice en el año. Bueno, despacio. Claro, hay que tenerse piedad. Claro. Nada de... Hay que tenerle respeto al cuerpo. Claro. Bueno, las dietas milagros, que son las de las revistas, las de internet, esa de tomate el tecito a tal hora, la de... Viví a agua, a gelatina, a caldos. Bueno, eso no es sano. Nosotros seamos nutrientes. Además, afecta todo directamente e inmediatamente en el sentido del humor. Así, totalmente. Se ponen de muy mal humor, así es, con estrés. Pueden generar también que una descompensación. Puedo caer internada, digamos, ¿sí? También, nada. Así que, bueno, no. Bueno, desayunar. No pasar hambre. No pasar hambre. ¿Cómo es eso de no pasar hambre? ¿Qué hacemos? Bueno, hacer las cuatro comidas, dos colaciones innecesarias, ¿sí? No pasar muchas horas sin comer, ¿sí? Eso de pasar hambre, lo único que hace es enlentecer el metabolismo, ¿sí? Y cada vez me va a costar más bajar, ¿sí? O sea que hacer todas las comidas hace que mantenga el metabolismo activo, ¿sí? Y no... Es decir, comemos sí o sí, desayuno, almuerzo, merienda y cena y dos colaciones intermedidas. Tipo 10 de la mañana, 11 y, no sé, 7 de la tarde. Claro, puede ser. Depende de la hora que yo haga la merienda. Puede ser a la siesta, digamos, o si hago temprano la merienda, puede ser a la tardecita. Ahí está. Muy bien. También allí veíamos en la placa ver algunas consideraciones más, señor director. Bueno, desayunar. ¿Es el alimento más importante del día? Claro, porque pasamos ocho horas en ayunas, ¿sí? Durante toda la noche. Entonces, es un alimento que, además, que da energía al cuerpo para poder empezar las actividades del día. Además, que si yo salteo esta comida, voy a llegar, ya empezar muy ansioso. Por ejemplo, que yo no desayuné y digo, desayuno más tarde, desayuno más tarde, van a llegar a las 11 de la mañana. Voy a tener mucho hambre y voy a arrasar con todo lo que tenga a mi lado. Claro. Y, además, te perdiste todas esas horas entre el desayuno y la comida para quemar las calorías. Así es. Totalmente. Muchísimo tiempo sin ingerir alimento, alentez el metabolismo. Claro, entonces, no quemaste las calorías y luego se te absorben todas juntas cuando te mandaste la tracona a mediodía. Así es. Bueno, no salir sin un snack saludable. Claro. ¿Alguna galletita, algún cereal? Un cereal o una barrita, puede ser una fruta, un yogur, ¿sí? Si tengo la ADN en la oficina donde trabajo, puedo llevar un yogur o un yogur con fruta o un yogur con cereales para mediodía. Ahí está. Mediodía de mañana. Bueno, actividad física es fundamental. Así es. No hay milagros. No hay milagros, ¿sí? O sí necesitamos la actividad física. Si es todos los días mejor, tener en cuenta que la semana tiene siete días, no cinco. Claro. Así que, bueno, por lo menos mínimo tres o cuatro veces por semana. Bien. ¿Es mejor por allí hacer gimnasia, perdón, no gimnasia, actividad física día de por medio, que arrancar con todo el impulso y luego no tener una conducta, no convertir esto en un hábito? Sí, totalmente. O sea, lo importante es empezar de a poco, progresivo y mantenerlo en el tiempo. No me sirve ahora matarme, ir todos los días al gimnasio y llego el primero de enero y no hago nunca más nada. Claro, totalmente. Así que hay que empezar a hacer algo, ¿eh? Caminar, andar en bicicleta. Claro que siempre hay que ir al médico primero. Totalmente. Para que te dé el certificado y te diga qué puedes hacer. Qué puedes hacer, qué tipo de actividad puedes hacer, porque también depende de la salud de cada uno. Planificar comidas. Ay, Dios mío, tantas cosas que hay que planificar en esta vida. ¿La comida también? La comida también. Sí, porque si me llega al mediodía y no tengo nada para comer, ¿qué voy a comer? Lo primero que tengo en casa es porquería o voy a terminar comprando comida o delivery. Un huevo frito con, sí, un huevo frito con mayonesa. Sí, con fideos, con arroz. Entonces, la idea es siempre planificar el fin de semana, dar de ir a, si está en la feria, aprovechar, que es más barato, las verduras. Así que, bueno, comprar verduras y fruta y tener para la semana. Y si yo veo que ya para el miércoles ya me están quedando pocas, bueno, pegarme una escapadita. De nuevo, por la verdurería y ir al supermercado, ¿sí? Claro. Puedo tirar una publi, una publi no comercial, pero digo, recomiendo, vos me vas a corregir. A ver. Viste que tenemos miles de opciones para mejorar la dieta, que hacemos esto, que hacemos lo otro. Por menos de mil pesos, y además con tarjeta en cuotas, uno podría comprarse una vaporiera. Sí. Una vaporiera, que es un artefacto de tres, cuatro pisos. Así es, muy bueno. Donde cargas toda la comida, partiendo de carnes, por legumbres, verduras y pasta. Todo. Con un litro de agua, lo enchufás 30 minutos, te cocina todo, tiene un sabor increíble, porque al no estar freído ni hervido, todo se... Es mucho más sano y se... Y guarda mucho mejor el sabor. Claro, y mantiene los nutrientes, no hay tanta pérdida de nutrientes. Mantiene los nutrientes, además no necesitas tanta sal, porque el sabor es increíble. Sí. Es muy diferente el sabor de una comida que está hecha al vapor de la que está hervida o asada. Así es. Digo, me parece muy recomendable como una actividad saludable para mejorar. Para mejorar y que también no lleva tanto tiempo. Nada. Uno no puede dejarlo hacer y mientras sigue haciendo las cosas hasta que esté la comida lista. La verdad que es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Pon esto, incluso tiene como un contenedor donde pones las especias, el ajo y etcétera. Para que le dé sabor. Y eso te aromatiza toda la comida. Es fabulosa la vaporera, es una muy buena opción para tener en casa y no es caro tampoco. Y no es caro. Sí, sí, sí. Y bueno, siempre que tenga que tener algún recipiente en una sartén, tratar de que sean antiadherentes, sí, entonces evito el uso de aceite. Para cocinar. Para cocinar. El aceite es bueno en crudo, sí, para aderezar, tiene propiedades buenas, reduce el colesterol mal, aumenta el bueno, sí, depende de qué tipo de aceite, pero es muy bueno en crudo. Ahí está. Y con control y moderación, obviamente. Siempre. Siempre, pero no cocido, cocido pierde sus propiedades. Ahí está. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Son pequeños detalles que uno en casa puede ir mejorando. Así es. Algunos hábitos que podemos ir incorporando, entre ellos el de la vaporera, la consideración del aceite que mejora terriblemente la calidad de los alimentos que consumimos. Vamos a volver a la placa que estábamos viendo recién porque tenemos algunas consideraciones para seguir analizando esto de ir al supermercado después de comer. ¿Por qué no antes? Ir con la panza llena. Ah, qué importante eso. ¿Por qué? Porque si no me voy a tentar, por ahí si voy con hambre, me voy a tentar de comprar cosas no sanas, ¿sí? Típico pan lactalis y hambre. Claro. O los snacks que vienen en bolsitas. También. También. Para el camino. Para el camino. O sea, hasta llegar a casa, hasta que me pongo a cocinar. Bueno, para evitar eso, ir al supermercado después de comer y crear después un ambiente saludable en casa. Claro. Porque si yo no tengo nada en casa, no lo voy a comer. No me voy a ir hasta el kiosco a comprar, en cambio. Claro, no ir a hacer las compras con hambre. Así es. Básicamente. No ir a hacer las compras con hambre. Comer despacio, evitar repetir platos. Evitar repetir platos. ¿Por qué? Porque el estómago tarda 20 minutos en mandar la señal al cerebro de que ya está saciado, ¿sí? Entonces, si yo como despacio, ¿sí? Tomo agua, voy a hacer que cuando termine de comer, pasados estos 15, 20 minutos, con mi plato principal y en todo caso una entrada, ya esté saciado. No voy a repetir el plato principal, que es lo ideal, no repetirlo. Claro, claro. Mirá vos. Así que por eso es el tema de comer despacio. Ah, o sea que hay que comer despacio, hay que conversar en la mesa. Así es. No mirando la tele, la computadora, el celular. Claro. Estar ahí tranquilos, todo. Que sea un momento de paz. O sea que, a ver, es como decir, si comes tranquilo, tu organismo asimila mejor los alimentos. Hay que hacerlo. Totalmente, sí. Hay que hacerlo. No produce dolor de panza, gastritis, acidez, problemas de intestino, ¿sí? Entonces, comer despacio, sentados, no parados. Con el último punto de esta placa, de estos consejos para llegar sanos al verano, esto que refiere a la hidratación adecuada. Tengo una teoría que es muy subjetiva, es muy propia, muy surgida de la experiencia personal, no más. Pero cuando me duele la cabeza, cuando me siento mareada, cuando me pasan todas estas cosas propias de verano, es porque estoy tomando poca agua. Sí, totalmente, puede ser. Es como que el dicho que dice, no nos llega el agua al tanque. Claro. Es así. Literal. Es literal. Sí, sí, sí. Es como que estamos deshidratados. Sí o sí. Y pensemos que nosotros vivimos en una provincia de mucho calor, en la cual se necesita mucho más agua que en otras ciudades. Claro. O sea que podemos hasta excedernos un poquito de la recomendación de los dos vitroviarios. Claro, totalmente. Si podemos excedernos, que no hay ningún problema, y sobre todo si estamos haciendo actividad física o si tuvimos un día de mucho estrés, muchos nervios, por lo general se consume más agua también. Claro. Sí, así que mucha agua. Y agua. Ahí está. Y agua y agua. Agua, agua. Licenciada Maricruz Cabrera, muchas gracias porque la verdad que tu aporte y tu participación hace mucho bien si sabemos aprovechar cada cosa que nos propones, así que te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a usted. Un placer estar. Fue nuestra licenciada Maricruz Cabrera, nutricionista de Un Buen Día. La despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias.